¡Suscríbete al canal! Así que me traje todas las bolsitas que tenía la señora Tenía meses que no encontraba bolsitas Y hoy que fui, o bueno, hace un par de días que fui, encontré un montón Así que, pues, vamos a empezar Y bueno, esa es la bolsita que vamos a estar abriendo el día de hoy Y vamos a ver juntos exactamente qué viene Porque como les digo, yo la compré así, no sé qué venga Yo no me di que era un accesorio, sí, pues me la traje Así que, empecemos Y bueno, lo primero que viene es esto ¡Oh, my goodness! Vean, viene esto que viene siendo para poner en la tina del baño Y viene la esponjita Vean, viene la esponjita para que se bañe Barbie ¡Oh, my gosh! That is so cute Está genial, está genial esto Vean, viene la esponjita Entonces, bueno, viene eso Viene esto que viene siendo como un tipo jarrón O bueno, no jarrón, como para las flores Un beige, un florero Y ese sí es un jarrón O una tetera, le llaman en otros países Acá yo lo conozco como una jarra Y viene un, como tipo, una bolsa o un portafolios Voy a decir un portafolios Viene esto No sé segura qué es, pero podría servir como para darle de comer al perro Aunque realmente no es eso Viene un sartén Ese está bien bonito Tengo un set así de este O no, o sea, tengo un sartén así como este Y me encanta Y vean, me acabo de hacer el otro Qué padre Y vean, me salió este otro Del mismo set Y qué padrísimo Porque este sí no lo tenía Y viene un refresco de De uva Viene una leche Viene un florero Vean este, qué bonito Se puede poner también así No, no cabe Pensé que a lo mejor iba a caber, pero no O si lo pongo al revés Ah, si lo pongo al revés sí cabe, vean Pero creo que, creo que queda mejor en este Vean qué bonito Ese está, está precioso Unas flores Y luego pues viene así Viene un sartén Este sartén está bien bonito también Entre como ligas pegadas Derretidas ya Este está bien bonito Vean Este me encanta Se ve como que muy real Viene un plato blanco Viene uno de estos De estos ya me han salido como cuatro En las diferentes bolsitas ya me salieron un par Y hace días me habían salido otros Ahí viene esto y está atorado Ok, y bueno, ya pude sacarlo Bueno, viene siendo esta Que es un jarrón Y un refresco Estaba completamente adentro Y batallé para sacarlo Pero sí, un refresco Y un jarrón Eso está muy bonito Y viene también esto No estoy segura que es esto Pero bueno, viene eso Viene este que también podría ser como un tipo jarrón Y vean, está así como bien bonito Está todo completamente transparente Viene un pedazo de pastel Que en otro video me había salido ya otro pedazo de pastel Otro así Entonces bueno, pues vienen dos pedazos Contando ese Y luego viene este Que es un café Este es como con los que vas y compras como en las tiendas O en las gasolineras O en el Starbucks Vean, es así como café de ese tipo Viene una secadora de pelo Está muy padre Viene este que es como para bañar los perros Tiene una bolsa Viene una barra de pan Viene este No estoy segura que es esto Creo que palomitas Esta creo que es palomitas Es como transparente debajo Y lo vean, es así Creo que sí es palomitas Viene un plato con fruta Ay, vean este que bonito Es un platito Y trae este Digo, un sartén Y trae el espagueti Eso está genial Este creo que podría ser de las muñecas Lori Viene este que es para la computadora Que en otro video, si recordarán Me salió la computadora Y me salió el En otro video Bueno, en una bolsita me salió En la computadora Lo que es el monitor En otro me salió el mouse Y vean, en este me salió el teclado ¡Qué padrísimo! Vienen unas flores Ahí se los podemos poner aquí Miren qué bonito se ve Se ve lindo Viene un plato Transparente Viene otro más De igual a este Viene un pastel Una miel O unas galletas No estoy segura Creo que son unas galletas Sí, creo que son unas galletas Una cacerolita Así como para poner cosas Una jarra Un vasito Rosa Una vela podría ser Creo que trae como un piquito acá arriba Podría ser una vela Este Este creo que es para servir el café Creo que es un termo para el café Otro Este Como florerito Este para servir Café O té A teacup Y este Vean como son como dos platos en uno Y es una pasta Vean Es una pasta ¡Qué bonito! Me hubiera gustado que trajera Como que otro color Porque esta pasta Se ve como que no suena tan rica Tiene un osito Vean qué bonito es Un osito Una laptop Es como la tercera laptop Que me sale Vean qué bonita está esta Creo que de todas las que me han salido Esta es mi favorita Estorita Me encanta el color Está como muy real Y todos los detalles acá Y todo Esta me encantó Está bien bonita Bueno todas Pero esta está muy bonita Viene este Que es como Para poner también a las flores ¿Se sabe? Podría ser aquí No, no cabe No, no Este a ver No, este sí está muy grande No, no va a caber Pero bueno Son las flores Unos lentes Una cacerolita Esta creo que es para Poner una ensalada En otro En otra bolsita Me salió una ensalada Y creo que podría ser Para poner la ensalada A ver Acá la tengo La tenía en lado Bueno no esta Pero algo parecido a esta Nada más que otra Un poquito más pequeña Y creo que es la que va así Porque esta ¿Dónde está? Esta iba en este Y esta Me salió otra Así parecida Pero era más chiquita Creo que podría ir en este Carreo Ahí vean El guantecito Así como que para cocinar Está padrísimo también Más Unas flores Un plato Un agua Ahí vean Un pastel Qué bonito este Un pastelito Voy a mover un poquito Las cosas Para que puedan caber Porque me faltan Un par de cosas Y así me fue esto Hasta allá A ver La comida Esa podría ser La comida del gato Esa parece comida de gato No parece comida de perro Un gancho Es como un diario Vean Sí Como un portafolio Como un diario Podría ser Una jarrita En rosa Muy bonita Otro refresco Otro vasito Esta que viene siendo Como una bolsita Un conejito Este me parece Que es de la Barbie De pascua Creo que este conejito Va con ella Y venía con eso Con una canastita Si mal no recuerdo Y viene este Es como un adornito Podría ser una vela Porque traen esa cosita También Y pues eso fue lo último De esta bolsita En esta ocasión Creo que mi favorita Es esta Me encantó La laptop Me encantó La comida también Esta la comida Para el gato Y me encantó Este Este me encantó Esos también Están bien bonitos Ay pero este sartén También está precioso Me gustaron muchas cosas En esta ocasión Pero si creo que mi favorita De todo Es esta Esta laptop Está genial Y me encantó Que me haya salido Ese porque ya Completé la computadora Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Y pues Nos vemos en un próximo video Bye mis hermosos